Breves Internacionales La corresponsal del medio español RTV es retenida al llegar al aeropuerto de Caracas. A ella y a su camarógrafo los detuvieron en el aeropuerto. Al llegar a este país les han quitado sus pasaportes, la cámara de su compañero Diego Franco y están retenidos desde hace 11 horas. Ambos habían viajado a Venezuela para cubrir el inicio de las negociaciones entre el gobierno y la oposición. La manifestación de esta última que ha convocado el jueves, según ha explicado la corresponsal vía telefónica, las autoridades de este país le han retirado pasaportes y les han informado que serán devueltos a Bogotá en el primer vuelo disponible. No es la primera vez que ocurre esta situación. En anteriores ocasiones han sido retenidos corresponsales y periodistas que se han acercado al país para retratar la crisis del gobierno de Nicolás Maduro. Y en otras noticias, es detenido el expresidente salvadoreño y seis colaboradores por presunta corrupción. Y vámonos a El Salvador, donde su expresidente Antonio Saca, que gobernó en 2004-2009, del opositor Alianza Republicana Nacionalista y seis colaboradores de su gabinete de gobierno, fueron detenidos hoy por los delitos de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Entre los arrestados se encuentran tres funcionarios que continúan trabajando en la presidencia bajo el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Y finalmente vámonos a Estados Unidos. A ocho días de las elecciones, esas dan un nuevo giro por la tecnología. El escándalo que ahora envuelve a Hillary Clinton ha tenido resultados inmediatos, con una pérdida de dos a cuatro puntos para la candidata demócrata en esta recta final. Y quien puso en aprietos a la candidata fue el director del FBI, James Comey, el jurista republicano. Pues a once días de las elecciones, el día viernes, precisamente anunció la reapertura de la investigación sobre el servidor privado para correos electrónicos que la candidata demócrata usó cuando era secretaria de Estado de 2009 a 2013. Hasta aquí mis breves internacionales, con información de agencias para El Punto Crítico, Laura Brujes.